Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por venir y llegarse hasta la Luisa. Mónica, contanos un poco cómo es este establecimiento educativo. La escuela, digamos, acá hay como un complejo, digamos, que está el jardín, la escuela primaria y la escuela secundaria. Yo soy la directora de la primaria, de la escuela primaria. Es una escuela que tiene 45 alumnos, de primero a sexto, tiene cuatro docentes, vienen profesores de educación física, de inglés, de plástica y también tenemos, las chicas hacen por la tarde talleres. Y bueno, la secundaria también es de primero a sexto, vienen en turno mañana solamente, ellos todos entramos ocho y media de la mañana, jardín también, y nosotros somos las que tenemos doble escolaridad y nos vamos a las cuatro y media. Así que los chicos de secundaria suelen estar hasta las dos, a veces tienen hasta las tres, porque tienen los profesores de educación física que vienen en turno tarde, después tienen ciudadanía, todo lo que tienen el, digamos, secundaria. Así que bueno, estamos prácticamente todo el día con mucha actividad en la escuela. ¿Tienen algún tipo de proyecto educativo, teniendo en cuenta de que están ubicados en una zona rural o hacia dónde orientan los aprendizajes de los chicos en esta institución? Mira, nosotros le damos mucha importancia a la parte de prácticas del lenguaje, ya que ellos por ahí es lo que más les cuesta. La expresión, el hablar en público, el expresarse. Así que hacemos bastante hincapié en eso y estamos comenzando ahora en esta segunda parte del año. La escuela secundaria cuenta con una radio, entonces la segunda parte del año nos vamos a dedicar, sobre todo con el segundo ciclo, es decir, que es de cuarto a sexto, a articular con los chicos de secundaria en lo que es la radio, porque es una herramienta que se tiene y que hay que aprovecharla. Los chicos hacen algunos programas durante la mañana y después como a la tarde no están, la radio queda funcionando con música, pero se escucha y la verdad que es una herramienta para nosotros que vamos a implementarlo desde ahora. La idea es desde primaria. ¿Nos podés hacer algún comentario acerca de la historia de esta escuela, desde la época de sus fundaciones? Según lo que he leído, cerca de 1930 fue la fundación del colegio. Esta escuela, digamos, funcionó primero en unos galpones que había en la estación de trenes en ese momento. Así que ahí fueron, digamos, los primeros docentes estuvieron en ese lugar. Después se trasladan, fueron cuando las escuelas Laines comienzan a hacer este tipo. Si vos te fijás y pasás por escuelas rurales, todas tienen como la misma fachada. Y bueno, se vienen para acá, ese pedacito que ves ahí era casa habitación, digamos, quiere decir que el docente vivía en la escuela. Y ahora todo eso funciona, esa ventanita que ves ahí funciona como salón. Y bueno, después, cuando llega la secundaria, primero ceden, la escuela primaria cede un pedazo de terreno y se construye el jardín. Luego llega la secundaria, digamos. La comunidad va empezando a necesitar distintos actores, digamos. Para la gente de la Luisa es muy importante la escuela secundaria, porque si no se tenían que trasladar a Sarmiento o a Recifes. En cambio ellos ahora terminan la primaria, comienzan aquí la secundaria y después deciden, digamos, ahí en su terminalidad. Entonces para los papás es muy importante, porque, digamos, el costo es bastante elevado si tenés que mandar a alguien todos los días a Sarmiento.